Garena me envía la MP5 Conejo Dulce y esto sucedió. Chicos Garena me envió la MP5 Conejo Dulce y le puse este reto a esta seguidora y esto sucede. Recuerda que si quieres ganarte esta MP5 solo debes de suscribirte, dejar tu like y el ID en los comentarios. ¡Está tocado! ¡Asesinato doble! ¡Ay! La primera ronda. ¡Ayúdame un kill! ¡Déjenme un kill! ¡Ayúdame un kill! ¡No! ¡Pues le encargo! ¡Ayúdame un kill! ¡Asesinato doble! Ya llevo una, pero me falta una. ¡Bюde! No me falta una kill. Vigila tu espalda ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay otro! No dejes que me rematen porque ya no hago las cosas ¡Ay! Primera sangre Asesinato doble ¡Ay! Y se pudo ¡Ay muchas gracias! Muchas gracias A ver Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!